Hola mis corritos, soy Mare Sosa, por si no me conoces, déjate cuento de las leyendas de París, vampiros en los cementerios, veremos a qué nos lleva esta historia, preparemos el agua bendita, crucifijo, ajos, cualquier cosa que nos ayude a lidiar con esto, porque hoy nos meteremos a territorios extraños, estamos frente a la tumba de la familia Memel, hermosa escultura, esta es la esposa del señor Memel, la podemos ver envuelta en su mortaja, dándole la mano por entre los barrotes del mausoleo, ella murió antes que él, está entre lo bello y siniestro, por cierto esta tumba es la foto del álbum de Wedding the Rain, de la banda de Candles, portada que ves justo ahora, como esta tumba hay muchas más, también hay ángeles, planideras, estas son un grupo de mujeres que se les contrataba para llorar en los funerales, también hay estatuas de los propios personajes muertos, los que vemos bien vivos y coleando entre las tumbas o sobre ellas son a los gatos y a los cuervos, escucharon, es el sonido clásico de este cementerio, Perla Chase, en tumbas vemos muchos estilos neoclásicos, sobre todo góticos, chesla en dich, no puedes pasar un día disfrutando de este recorrido sin sobresaltos, otro monumento que muestro lo bello y lo orquétrico es este, el monumento a los muertos, como su nombre lo indica, está dedicado a ellos, a los difuntos, transmite mucho sentimiento, la inquietud, la tristeza, incluso se mira a una figura que está en posición de oración, como sabiendo lo que le espera al cruzar la puerta y una niña a su lado, pero las dos personas que están en el umbral de la puerta indica que pasarán a otro plano sin ropa, desnudos, así tienen que cruzar, como llegamos nos vamos, acá hay un conjunto que tiene una mención que le veré, sobre aquellos que habitan el país de la sombra de la muerte, una luz brilló. Acá está la tumba de Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno occidental, es una de las tumbas que tiene más flores, porque él dijo antes de morir, dijo que habría un busto suyo en su tumba y que si le visitabas ya muerto y le tocabas la nuca al busto de su tumba, se podría pedir un deseo. La única petición de él es que si se cumplía tu deseo, te tendrías que regresar y depositar flores, por lo visto hay muchas peticiones cumplidas. En la parte superior dice, nacer, morir, nacer de nuevo, progresar sin cesar, tal es la ley. Ahora nos vamos a la tumba de Robertson. Era un mago que desarrollaba la llamada fantasmagoria, es una habilidad escenográfica para hacer creer que se aparecían fantasmas. Usaban espejos, humos, luces para sus shows, haciendo el espectáculo ciencia. En fin, el arte de crear miedo. Hay arquitecturas muy interesantes, muy llamativas, por ejemplo, aquí hay búhos y arriba puedes ver unas calaveras, aladas, un estilo muy particular. En este cementerio no solo hay tumbas cristianas o católicas, hay de todas las religiones habidas y por haber. Protestantes, judíos, budistas, musulmanes y también gente que cree en cultos paganos, cultos satánicos, vampirismo. Realmente, hay de todo y para todos los gustos. Para los ateos es un lugar como cualquier otro, pero para las personas que creen hay mucha energía. Y de lo que les estoy hablando, les muestro este sepulcro. Es la tumba de la señorita Lou Norman. Ella era una cartomante que practicaba pues la cartomancia en la época de la Revolución Francesa. Se dice que acudieron a ella personajes importantes como Maga y Rubés Pierre, que fueron figuras de la Revolución. Les había predicho una muerte violenta y tal cual. Maga fue asesinado mientras tomaba un baño y Rubés Pierre, la guillotina, fue su fin. También le vino a ver Napoleón Bonaparte y le habría predicho su exilio a una isla. También se le cumplió y así pasó. Quienes creen en ella, le vienen a dejar cartas de baraja. Porque dicen que la tumba les da mucha energía y van muchas personas a visitarla. Ahora vemos la tumba de Vic Socialité. Ella fue una escritora en su época y descansa aquí junto a sus dos amantes. Un escritor y un escultor. ¡Wow! Esperemos que aquí descanse en paz. Pero bueno, les cuento. Ella era una mujer bellísima, apasionada por el esoterismo, que gustaba de seducir a sacerdotes, hacerlos violar sus votos y asidua a las misas negras. Se cuenta, se dice que aquí, por las noches, se le brindaban ritos parecidos. Hoy en día, en este cementerio, hay mucha vigilancia por este detalle. Pero no hace mucho, aquí por las noches, cualquier película de terror hubiera sido un cómics. Había profanaciones a tumbas, sacrificios, misas negras, que se veían vampiros, etcétera, etcétera. Ya que hablamos de vampiros, vamos por las tumbas que tienen símbolos vampirescos. Porque se dice de boca a boca que en este cementerio descansan vampiros, incluso el mismísimo Conde Drácula. Aquí están sus huesitos. Se cuenta que hay 14 murciélagos escondidos en las tumbas. Vamos a por ellos. La primera, vean esto, bastante impresionante. Una representación de murciélago muy especial. Pertenece a este mausoleo, a la familia Dun-Ojel-Noque-Guzo. Esta es otra de las tumbas. Arriba un murciélago y abajo una calavera. Impresionantes detalles. Es una tumba de Víctor Cholesher y dice, liderados de esclavos. Wow, bitch. En verdad, una tumba muy bien hecha. A pocos metros, otro sepulcro bien llamativo. Podemos ver a el murciélago en la parte superior, también a dos dragones alados. También se pueden ver dos serpientes y otra más que se muerde su misma cola. Dos mecheros invertidos. Una decoración muy rebuscada. En este sepulcro de la familia Fabre de Lamarquiel, podemos decir que tienen que ver con los vampiros. No por representación, sino por significado. Verás por qué. Nosotros sabemos que los vampiros salen de noche a pasear. Vamos adentro. La tapa de la tumba está corrida. La tapa es una tapa pesada. ¿Quién podría moverla de esa manera? Pues un vampiro. Aquí sentimos que en cualquier momento nos saldrá una mano huesuda. Estamos frente a la tumba de Black Temple. Se dice que sale por las noches. Por la parte posterior de la puerta se mira en forma de murciélago. Pero yo solo miro oxígeno. Ya para finalizar veremos una tumba de las más sustentosas de este cementerio. La baronesa Elizabeth Alexander, que al morir en abril de 1818, dejó en su testamento antenotario que le cedería un millón de francos de la época a quien fuera capaz de estar con ella todo un año al interior de la cripta, haciéndole compañía. Se dice, se cuenta que varios hombres lo intentaron, pero al cabo de un tiempo salían locos del cementerio, jurando haber visto a la baronesa convertida en vampiro. La leyenda vampírica también se nutre porque hay muchos lobos en el lugar y se dice que también el lobo representa al vampiro. ¿Se animarían a quedarse un año entrando por esta fuertecita? ¡Suscríbete! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbete al canal!